Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las seis y seis minutos aquí por Centroamérica. Hoy es lunes 13 de mayo y casi estamos llegando a la mitad del mes y para hoy lunes estaba pensado, programado, conversar como antesala de la intervención que va a tener nuestra compañera Cariña Ochoa el miércoles próximo, abordar la temática de mujeres y la cuestión o la agenda de la decolonialidad. De eso vamos a hablar hoy gracias a nuestras amigas y amigos que nos permiten ingresar a través de sus canales a su audiencia, específicamente a rondas campesinas del Perú, a Minka Comunicaciones de Argentina, Alcarajo.dg de Colombia, Radio Dignidad de Honduras y obviamente a Villa La Soberana Codeca Guatemala y www.radiovistoria.gt.com desde donde generamos este contenido. Muchas gracias Carina, bienvenida a www.radiovistoria.gt.com Gracias por estar con nosotros. Saluda a la audiencia que ya la están viendo. Pues buenos días, soy Antay, buenos días a todos, a todas las compañeras que nos escuchan, que acompañan este espacio y que esperamos que el miércoles también estén acompañando el proceso de formación de esta articulación de Continental de aria y a la soberana. Por supuesto que sí, miércoles es la segunda jornada donde usted va a facilitar con la temática esto de colonialidad o descolonización y feminismo y despatriarización. Hay una cuestión que él le planteaba antes de entrar en vivo y era esta cuestión de que históricamente a las compañeras no se las ve, y eso tiene, me imagino, más de una explicación, en los registros bibliográficos, ni en la filosofía latinoamericana o filosofía de la liberación, ni en diferentes disciplinas, digamos, del continente, y no vamos a decir tampoco a nivel occidental porque sabemos por dónde viene el asunto. Sin embargo, en el tema de la decolonialidad, ustedes, compañeras, están presentes y hay varios, ahí no voy a mencionar nombres, pero sí hay varias y si quieres tú menciónalo. ¿Cómo es que ingresan en el tema? ¿Por qué ingresan con tanta fuerza? ¿Y por qué lo asumen también como bandera de lucha? Adelante, por favor, Karina. Sí, quizá lo primero que hay que decir es que en nuestro continente, en el Abya Yala, conocido como América Latina y el Caribe, las mujeres han participado en procesos de consolidación de los proyectos de los pueblos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero han quedado borradas de manera deliberada, sobre todo y en especial a partir de los últimos 500 años. Con el proceso de conquista y colonización hubo una reconfiguración de toda la lógica que daba sentido a los pueblos que habitaban estas tierras y, por supuesto, en esa reconfiguración y en esa imposición se establecieron patrones de dominación que tenían un carácter fuertemente androcéntrico, le decimos a algunas feministas, es decir, del patriarcado del sistema cristiano que viene y que se impone. Esto, de alguna manera, consolida esa invisibilización en los procesos en los que han participado y hemos participado las mujeres en la configuración de las sociedades, de los pueblos y de la organización comunitaria que da sentido a esos pueblos. Entonces, no es que no estemos presentes las mujeres en otros procesos, sino que hay un ocultamiento deliberado que justamente vamos a entender y escudriñar en la sesión del miércoles de manera más detallada. Cuando hablamos de descolonización, casi siempre lo ubicamos como algo que se ha venido presentando en las últimas décadas a través de una serie de activistas, pensadoras, pensadores, que han posicionado justamente la historia colonial de nuestros pueblos para entender cómo se han gestado los procesos de dominación. Sin embargo, el ánimo, la actitud descolonizadora en estos territorios se gesta desde el momento mismo en que Cristóbal Colón pone un pie en estos territorios. Es decir, el proceso de la descolonización inicia con todas las resistencias de los llamados pueblos indígenas, que también el nombramiento indígena es una imposición colonial, porque los pueblos y las civilizaciones más que pueblos tenían sus propios nombramientos que fueron, digamos, eliminados. Entonces, voy a utilizar la palabra indígena en aras de entendernos, pero en realidad también esa concepción y ese nombramiento implica una imposición colonial que implica, a su vez, imponer un nombramiento a los pueblos que fueron dominados y colonizados, del cual poco a poco nos fuimos apropiando. Pero entonces, las mujeres participaron de los procesos de resistencia de manera muy activa desde 1523. Tenemos el caso de Guiomar, quien combatió junto a su esposo, que era conocido como el negro Miguel, en la primera rebelión de esclavos en Venezuela durante el año de 1552. Quienes ejercieron estas resistencias no solo fueron mujeres indígenas, también fueron mujeres afrodescendientes, en ese momento africanas, que fueron traídas a nuestro continente en calidad de esclavas y de esclavos. Pero hay una larga lista que yo siempre menciono. En el mundo andino sobresale el caso de Bartolina Ciza, una mujer aymara que en pleno proceso colonial o proceso de administración colonial en 1780 va a encabezar junto a su esposo Tupac Atari, una de las más importantes rebeliones contra los poderes coloniales en lo que hoy conocemos como la paz Bolivia. Y Ciza se destacó como una comandante político-militar, primero junto a Tupac Atari, pero luego solo sola porque él fue perseguido y ella va a comandar un ejército de miles de indígenas y de integrantes, hombres y mujeres de las naciones originarias andinas, el cual mantuvo sitiada la ciudad de la paz. Después sabremos que a Bartolina Ciza la van a aprender y no le van a perdonar esa rebelión y van a ejecutar un castigo muy muy fuerte que va a ser un castigo ejemplar realizado por la administración colonial del lugar. Y bueno, a esta lista se van a integrar los nombres de muchas mujeres indígenas. Vamos a tener también el caso, por ejemplo, de Anacaona, cacique de Jaraguá, que fue una de las primeras mujeres en la isla española que peleó contra los invasores. Vamos a tener también el caso de Janequeo, una mujer de origen mapuche-pehuenche que luchó contra las topas españolas en 1587. Y también tenemos el caso de Huillac Nusca, una princesa koya que encabezó la sublevación de un grupo de indígenas llevados a Chile en calidad de esclavos y esclavas. Y bueno, vamos a tener después en el periodo de las llamadas independencias a muchas mujeres que también se unieron a las rebeliones. Tenemos el caso, por ejemplo, muy muy previo al inicio de la independencia en el Ecuador de Jacinta Juárez y Lorenza Peña, quienes encabezaron en 1803 una rebelión contra el tributo en Guamote y Columbe, Ecuador, bajo el grito de sublevémonos, recuperemos nuestra tierra y nuestra dignidad. Y ese grito no es casual. ¿Y por qué las mujeres desde 1520, 21, 23, empiezan también a ser parte de las rebeliones? Porque las mujeres históricamente en nuestros pueblos, tanto en la zona mesoamericana, en el norte como en el sur de nuestros territorios, han sido fundamentales en la configuración del sentido comunitario. Y eso prevalece hoy en día en muchas comunidades con fuerte raigambre indígena o en muchas comunidades mestizas populares, donde de todas maneras la lógica cultural sigue marcada por muchos patrones y por muchas formas de organización, pues que vienen del ámbito de lo indígena o del ámbito de los horizontes de sentido ancestrales. Y aquí es muy interesante porque la forma como se acciona desde el quehacer de las mujeres dista mucho de la forma de acción política que viene desde el ámbito estatal o que viene desde el ámbito institucional. Mientras en el ámbito institucional hay una lógica jerárquica del poder, donde está el soberano y los súbditos, hay una lógica vertical, en las lógicas comunitarias hay una lógica horizontal. Y cuando digo horizontal no quiero decir igualitaria, quiero decir que la relación es súbdito-súbdito. Es decir, las lógicas de acción política no es mirando hacia el Estado solamente, sino es mirando hacia la comunidad, hacia los iguales. En esta lógica horizontal vamos a encontrar otras concepciones del poder. Mientras en la lógica estatal y vertical el poder impone una lógica del poder para algo, sobre algo, perdón. En la lógica estatal es el poder sobre algo, sobre alguien o sobre algunos, algunos. En las lógicas del poder que vienen desde la comunidad y que son horizontales, la lógica del poder es la lógica del poder para algo. Y en eso las mujeres estamos sumamente entrenadas, porque las mujeres constantemente participamos de la acción política, muchas veces no como representantes, pero, y muchas veces sí, pero sobre todo tenemos una acción política o somos sujetas políticas porque constantemente estamos participando en los espacios de acción comunitaria para la configuración y permanencia de la comunidad. Por ejemplo, yo cuando trabajé en algunas comunidades y viví en comunidades rurales acompañando procesos organizados, yo lo que notaba es que las mujeres estaban en todos los espacios de la vida comunitaria y de la reproducción de la vida. Estaban en el comité de gestión de agua, en la sal, en la, en la, en el comité de salud o en las, en los espacios comunitarios de la salud, estaban en las escuelas, estaban en las iglesias y las ermitas, estaban en las cooperativas de producción, en las, en las tiendas de abasto y eran las encargadas de la distribución de los alimentos en las comunidades, en el sentido de que eran las que se hacían cargos de las tiendas comunitarias y los espacios de distribución, porque también son las encargadas de la alimentación. Entonces, la lógica que opera en la acción política de las mujeres tiene que ver con la reproducción de la vida comunitaria y por tanto la noción del poder opera consciente o inconscientemente desde la lógica de la articulación de los espacios donde se reproduce la vida. El Estado no, el Estado no opera en ese lugar y el Estado ha privilegiado la interlocución de, con las comunidades a través de los varones. Entonces, los varones han tenido que insertarse de manera muy temprana desde el periodo de la administración colonial en procesos de entendimiento del poder que están atravesados por esta lógica vertical del poder sobre algo, porque el Estado los posiciona como interlocutores válidos y ha dejado fuera a las mujeres. Eso obligó a que las mujeres mantuvieran las lógicas de acción política desde el poder para algo y para la reproducción de la vida comunitaria. Entonces, yo creo que las mujeres, de alguna manera, hemos logrado también incidir o hemos logrado estar o hemos logrado entrar en espacios de participación, de representación política y tenemos que seguir haciéndolo, pero tenemos que hacerlo desde otras lógicas de entendimiento del poder. No el poder sobre algo y sobre alguien, sino el poder para algo. Y ese poder para algo es el poder para la reproducción de la vida, para la posibilidad de la existencia comunitaria, donde finalmente opera nuestra vida cotidiana y donde operan las formas y los dispositivos de poder que más nos afectan a hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianos, ancianas, etcétera. Gracias, Karina Ochoa, conversando con Radio Victoria y también los demás canales por donde estamos transmitiendo este abordaje, con miras como una antesala a lo que vamos a abordar el día miércoles en la segunda jornada del Espacio de Formación de Colonialidad Plurinacional y Buen Vivir, organizado por la Soberana. Y Karina, obviamente, es parte de los que motoriza ese espacio de formación. Karina, nos planteas entonces, excelente, claro, gracias por llevarnos con esas referencias, con esos nombres. Por supuesto que sí, toda la parte de la colonización y la época colonial europea, pero también la colonia republicana de los 200 años está repleta de mujeres y sin las mujeres, obviamente, no se hubiese podido, digamos, subsistir, ni tampoco la vida, por más que esté en este momento mellada estuviese, pues, fuese posible en el continente. Y gracias por ello. La otra cuestión es, bien decías, los tipos, los tipos de poder. Las mujeres con la propuesta de la decolonialidad, ¿qué es lo que en el fondo están planteando? ¿Están con esta dinámica que, no trágicamente, pero sí tradicionalmente nos decían la toma del poder, llegar al poder para administrar el poder actual en sus lógicas y en sus, digamos, estructuras existentes o están buscando, digamos, la gestión del poder, tal vez con otra, con otro sentido y con otras finalidades? Cuéntanos, por favor, de ello. Sí, mira, me voy a contestar rápidamente esta pregunta en dos momentos, porque en la parte anterior no terminé de arribar a la pregunta que decía. ¿Cómo es que en el pensamiento descolonial actual la presencia de las mujeres, tanto activistas, defensoras, militantes, como intelectuales, académicas, pues se ha hecho presente? Y eso tiene que ver con que en nuestra América, como en casi todo el sur global, ha habido desde mucho tiempo mujeres que han alzado la voz. Lo que pasa es que casi siempre se ha reconocido la voz hegemónica de mujeres que se insertan en lo que llamamos los feminismos occidentales. Entonces, las voces de las mujeres del sur que han hecho importantes críticas a perspectivas feministas que vienen desde Occidente, pues han quedado también bastante invisibilizadas. Hay una larga lista de mujeres en el sur desde hace mucho, mucho tiempo, y como tú dices, después de los procesos de independencia y los procesos de descolonización, pues ha habido bastantes mujeres que hicieron valer su voz. El debate descolonial ha posicionado esas voces, y ahí tenemos, en el caso de nuestra Adi Ayala, tenemos dos vertientes importantes de voces que se han hecho sonar. Por un lado, la voz de las mujeres afrodescendientes afro-norteamericanas o afro-estadounidenses han tenido un papel sustantivo. Ya en el siglo XIX, 1800, una mujer de origen africana que era esclava y que se liberó, digamos, en el sentido de que escapó de la esclavitud, en una conferencia feminista en Acron, en Estados Unidos, cuando se estaban discutiendo los derechos de las mujeres entre gente blanca, entre, obviamente, esposas de los amos de esclavos, ya se planteaba el tema de cómo apoyar el proceso de liberación de las mujeres. Entonces, se hablaba, por ejemplo, de cómo generar las condiciones para que las mujeres pudieran acceder a las carrozas, cruzar los caminos sin que, con esos vestidos que usaban, fuera dificultoso para ellos. Y ahí, esta mujer que se llama Sujorn Ertruth, cuando toma la palabra, lo primero que pregunta es, ¿acaso soy una mujer? Y lo pregunta porque todo lo que se estaba discutiendo en esa convención de Acron sobre las mujeres no tenía que ver con su realidad. Es más, yo me atrevería a decir que el debate de los feminismos clásicos occidentales que explican la subordinación de la mujer a partir de la división entre el espacio público y lo privado, pues es una interpretación que apela a la realidad de las mujeres en Occidente, además mujeres privilegiadas, porque las mujeres negras traídas en condiciones de esclavitud y afrodescendientes que se mantuvieron en esclavitud, vivían en el espacio público. Estaban no en el espacio privado, estaban en el espacio de las plantaciones de algodón, de café, posteriormente de azúcar, y era un espacio público de explotación esclavista. Entonces, estar en el espacio público no es garantía de liberación. Para muchas mujeres racializadas, estar en el espacio público o en el privado como sirvientas, de todas maneras ha sido garantía de explotación que viene desde la historia colonial. Entonces, desde el sur empezamos a hacer cuestionamientos a una mirada crítica de liberación de las mujeres que está centrada en la experiencia particular de las mujeres occidentales. Muchos años más tarde, una mujer que se llama Bell Hooks, en la década de los 80, va a hacer una crítica a una mujer feminista blanca que se llama Betty Friedan, que era una gran líder de un movimiento feminista en Estados Unidos, y justamente lo que va a plantear es que su concepto de mujer es un concepto que universaliza la particular historia y la particular experiencia de explotación de las mujeres blancas. Ella lo va a decir aún más radical, va a decir de las ociosas amas de casas blancas. Entonces, lo que se va a poner en cuestión en un primer momento y de manera muy contundente es cómo se empieza a construir también una visión eurocentrada, una visión universalizante de la experiencia de ciertas mujeres, dejando fuera la heterogeneidad de experiencia de las mujeres racializadas, donde la explotación sexual, la explotación a través de la servidumbre y a través de la esclavitud y otro tipo de explotaciones, está impresa en nuestra historia, en nuestra experiencia, en nuestros cuerpos, a través de procesos de racialización que se gestaron desde 1500 y 1520 y tantos en adelante. Esa va a ser una crítica, pero luego después va a haber toda una tendencia más reciente de voces de mujeres que empiezan justamente a apelar a la idea de otro tipo de feminismos. Estamos en el marco de los debates descoloniales, estamos, por ejemplo, compañeras que nos planteamos como feministas descoloniales, pero hay compañeras que no se plantean como feministas descoloniales, que se llaman feministas comunitarias, que se llaman feministas anticapitalistas, que se llaman feministas indígenas y que empiezan a postular una mirada diferente que pone en cuestión la mirada hegemónica del feminismo occidental blanco que no reconoce el hecho de los procesos de dominación racial que han operado sobre otras mujeres y que han definido la realidad de las mujeres del sur. Entonces hay una diversidad de voces que me parece necesario que empecemos a reconocer porque hacen otras opuestas y lo hacen desde otras miradas. Lo primero que hacemos es plantear que no se puede universalizar la condición de las mujeres y que hay una heterogeneidad de formas de existencia de las mujeres que tiene que ser reconocida y que también tiene que ser reconocida esa forma de dominación que ha funcionado sobre esa heterogeneidad de existencias femeninas. Cuando hablamos de femenino nosotros hablamos de mujeres, también hablamos de sujetos que han sido feminizados. Y entonces nuestros territorios son feminizados. A medida en que son territorios que se piensa que pueden ser explotados, penetrables, etcétera, etcétera. Entonces la feminización no solo pasa por la corporalidad del ser mujer, sino pasa por procesos de cómo se nos ha significado y cómo se nos ha explotado y dominado bajo formas específicas que tenemos que ir desmenuzando para irlas entendiendo de manera histórica. Muchas gracias, Karina Ochoa, conversando con nosotros. Son seis y veintiocho minutos. Amigas y amigos, esto es solamente un adelanto, una antesala, una introducción, lo que seguramente Karina abordará el miércoles, pero también posteriormente seguiremos teniendo tiempo. Karina va a estar con nosotros en Guatemala, en tres lugares, en Altavrapas, en Petén y en Guatemala Ciudad en el mes de mayo. Así que también atentos a los que nos siguen en Guatemala, pues vamos a estar anunciando los lugares específicos y las fechas y las horas de la actividad. Karina, para avanzar y concluir, tu mensaje, tu llamado a las personas que todavía no están registrados o quizás están titubeando allí, si continuamos o no con el proceso de formación que acabamos de empezar el miércoles pasado, sobre colonialidad, incluida nacionalidad y buen vivir. Adelante, por favor. Sí, la articulación de Avia Ayala está abriendo la posibilidad de una conversación para poner en diálogo tres de los proyectos éticos, políticos y de pensamiento que se han generado en nuestra región, que es la descolonialidad o descolonización, el buen vivir y la plurinacionalidad. Entonces, invitamos a todos y a todas a que participen. Es un esfuerzo realmente gigante para que podamos hacer la articulación desde la reflexión y desde la acción. Y también decirles que las y los docentes que participamos somos muy diversos. Tenemos diferentes miradas desde estos posicionamientos. La idea no es presentar una mirada única ni lineal, sino justamente ponernos en conversación desde las apuestas que nos enraigan o arraizan, perdón, o nos hacen raíz en nuestro propio accionar político y de pensamiento. Así que la invitación a que participen va a ser el inicio de un proceso mucho más largo, porque así son nuestros caminares, de acción y formación política. Y bueno, pues este primer ejercicio creo que nos puede contribuir para ir generando las bases para otros procesos de interconexión en nuestros territorios de la VIA YAL. Muchas gracias, Karina Ochoa, por tu tiempo, por tu disponibilidad para conversar con nosotros. Así que miércoles nos encontraremos con ella y mañana, cuando el reloj marque las seis, vamos a abordar el tema de Guatemala. ¿Cómo? ¿Por dónde está esta nueva primavera que se denomina en Guatemala? Y muchas gracias por vuestra atención. Hasta entonces, chau, chau.